Hola mis amores, bienvenidos a La Sexóloga Responde aquí, como lo prometido es deuda, todas las semanas estaré trayendo y escogiendo precisamente preguntas que me hacen a través de mis dos plataformas sociales, tanto en Instagram como en Facebook, Sexología Línea en Instagram y Sexología Línea en Facebook. Y en este caso le tocó el turno a una pregunta que me hizo una chica a través de Facebook. Aquí les va la video respuesta a mi chica que me dice así. Aquí está, aquí está, aquí está. ¿Por qué al tener relaciones sexuales se inflama mi parte íntima en un determinado tiempo, tal vez de 8 minutos? Y para volver a penetrar tengo que estar muy lubricada porque al entrar el pene me duele. Yo quiero que antes de comenzar a contestar esta pregunta, decirle a mis chicas que cualquier molestia que usted sienta alrededor de su vagina, principalmente a la hora de tener relaciones sexuales, usted tiene que consultar con su médico. Yo siempre hago mucho hincapié en esto porque su ginecólogo o ginecóloga van a ser sus mejores aliados en cuanto a todo este proceso. Depende del problema que usted tenga, le van a dar los tratamientos a seguir correctos. Pero yo sí le voy a contestar de acuerdo al poco de conocimiento que tengo de ciencia. No soy ginecóloga, pero mis conocimientos están aquí y vamos a ver, le voy a dar 5 posibilidades las más frecuentes que se dan en estos casos cuando a la mujer se le inflama la vagina a la hora de tener relaciones sexuales. Recuerden chicas que cuando nosotras nos excitamos, cuando nuestra vagina se excita, se erecta al igual que el pene, eso también usted tiene que tenerlo muy pendiente a la hora de tener relaciones sexuales porque nos pasa. Esto pasa por la presión sanguínea que se da alrededor de los genitales, tanto en el hombre como en la mujer. Entonces cuando la mujer está muy excitada, su clítoris tiende a erectarse, su vulva. Puede crecer de algunos 2 centímetros en adelante, depende del tamaño de su clítoris. Entonces esto es un caso muy común. Ahora, si ya se tiene mucho dolor, como en el caso de la chica, les voy a dar las 5 causas más frecuentes en la mujer. Y vamos con la primera. La primera tiende a ser el sexo rudo. Todo va a depender de la pareja que tenga la chica. Si usted está acostumbrada a tener un sexo muy rudo, entonces esto se puede dar por obvias razones. Está teniendo un sexo rudo. El clítoris es una área muy sensible que aunque hay muchas mujeres que tratan de reforzarlo porque le gusta el sexo más duro, porque practican sadomasoquismo y por muchas cosas más, no deja de ser una área muy sensible a la hora de tener relaciones sexuales. Así que vamos con la número 2. La número 2 más frecuente son reacciones alérgicas. Usted tiene que tener en cuenta si su pareja se está poniendo condones a la hora de tener relaciones sexuales. Usted puede que tenga una reacción alérgica al látex. ¿Y cómo usted va a notar esto? Si él tiene el condón y tu parte le da comezón, se pone roja, también le salen como unos pequeños moretones. Esto puede que sea que usted está teniendo una reacción alérgica si te da mucha comezón, también. O si también, tiene que tener cuidado porque si no es al látex, puede que sea al semen. Y esto te da mucho al dor. Cuando tú tienes una reacción alérgica al semen de tu pareja, que se da más de lo que ustedes se imaginan. Puede que esto te cause dolor, puede que te cause comezón, puede que te cause al dor, unas bolitas rojas alrededor de la vulva también. Y esto puede ser porque tú eres alérgica al semen. Vayan a su médico y voy a sonar como cliché durante este video completo porque yo soy promédico. Yo siempre digo que su ginecólogo va a hacer su mejor año. Pero vamos con la tercera. La tercera causa es infección de cebada. O sea, ¿qué significa esto? Que puede que tú tengas un hongo y no lo sabes. Los hongos se dan mucho alrededor de la vagina por la humedad. También se dan porque tú tengas un pantalón muy apretado, porque tal vez la tela de tu ropa interior no te está favoreciendo y retiene mucho la humedad. Entonces los hongos se dan por estas razones. Conocemos el famoso hongo cándida, que es un hongo muy popular que usualmente las mujeres lo tenemos, aunque no se active con frecuencia, pero lo tenemos. Así que si este es tu caso, también un ginecólogo puede darte los tratamientos a seguir según tu hongo y en la medida de efectividad que tú lo tengas. Así que mucho ojo con esto. Vamos con la cuarta, que puede ser también por alguna bacteria. Si tú tienes una infección bacteriana alrededor de tu vagina o lo que le llaman vaginosis, también puede que esto se de, y que tu parte se te inflame a la hora de tú tener relaciones sexuales. ¿Cómo tú lo vas a notar? Lo vas a notar por el fluido que tú, que emane tu vagina, que descargue tu vagina, pueda que sea gris, que tenga un poco de olor muy fuerte. Tú vas a notar mucho esto y ustedes saben, nosotras mujeres, señor, ustedes saben que nosotras, este, cuando hay algo que no está normal dentro de lo que, de lo que la relación sexual se habla o de nuestra vagina, nosotros nos damos cuenta bien rápido. Así que si tú estás teniendo estos síntomas, o sea, un flujo gris con mucho olor, entonces pueda que tú estés teniendo alguna bacteria. Mucho ojo con las mujeres que se afeitan con mucha frecuencia. Las mujeres que ya se han hecho láser ya no tienen ninguna protección para que ninguna, para que alguna bacteria entre a su vagina, porque ese es el propósito de los vellos públicos. La mujer tiene vellos que nuestra naturaleza no los envió con un propósito y es retener las bacterias que van a entrar directamente a nuestra vagina. Y esto se va a dar también en mujeres que no tienen ningún tipo de pelo. Van a ser más propensas a tener bacterias en su vagina. Así que mucho ojo. Y vamos con la quinta y última que vendría siendo la resequedad vaginal. Tienen que tener mucho ojo con la resequedad vaginal, aunque es una de las más fáciles de tratar, pero no es menos importante. La resequedad vaginal se da por la falta de estrógenos en los órganos reproductores de la mujer, principalmente en la vagina. Cuando una mujer está teniendo un déficit de estrógenos, la vagina tiende a resecar mucho más. Si son mujeres que ya pasan de los 35 a 40 años, tienden a tener un déficit en los estrógenos y esto puede causar mucha resequedad vaginal. Así que a visitar su ginecólogo nuevamente para que su ginecólogo determine si es una falta de estrógenos por medio de un conteo hormonal que se da por medio de la sangre, a una prueba de sangre y entonces tu médico va a determinar cuál es su nivel de estrógenos a través de la vagina. Otra cosa que puede causar la resequedad vaginal también o la poca lubricación vaginal es la falta de excitación en la mujer. Recuerden señores que el sexo y esta es mi nota final ya para que le quede bien claro, el sexo comienza por la mente y si usted no está lo suficientemente excitada, si su pareja no la satisface en muchas ocasiones entonces usted va a lubricar menos y esto puede causar mucho dolor a la hora de la penetración. Así que ya ustedes saben mis chicas, pero ojo, siempre siempre hablar con su ginecólogo que va a ser el mejor aliado en todo este proceso. Las quiero mucho. Sigan enviándome sus preguntas. Recuerden que pueden seguirme en Instagram como Sexología Línea y también en YouTube Sexología en Línea y también por aquí por Facebook. Voy a estar escogiendo preguntas tanto de Instagram como de aquí de Facebook. Así que ya ustedes saben chicas, las quiero mucho a tener sexo y a ser felices. Bye.